La actividad física es todo el movimiento del cuerpo que hace para trabajar los músculos y requiere de un gasto de energía. La actividad física consiste en varias cosas, varios tópicos. Uno de ellos puede ser los juegos, los deportes, el desplazamiento, las actividades recreativas, la educación física o el ejercicio programado como tal. Todo esto con la finalidad de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares del organismo. Pero sí es importante establecer la diferencia y no confundir la actividad física con el ejercicio, el cual es una subcategoría dentro de la actividad física, la cual está planeada, está estructurada y llega a ser repetitivo. Es importante que el adolescente realice actividad física debido a los beneficios que la actividad física conlleva como tal. Sabemos que el no realizar actividad física y el ser sedentarios es uno de los grandes problemas de salud a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud habla de que un 81% de los adolescentes no se mantienen suficientemente activos. ¿Qué quiere decir esto? Que pasan mucho tiempo en reposo. Y todo esto va a tener factores de riesgo para enfermedades no transmitibles. ¿Cuáles son estas? Son los accidentes cerebrovasculares, problemas cardiovasculares, la diabetes, el cáncer. Bueno, pues los beneficios que conlleva la actividad física a todos los adolescentes son varios. En general, podemos resumirlo en tres puntos. El primero sería mejorar el sistema músculo esquelético y el cardiorespiratorio, para así poder tener un buen desarrollo durante su etapa de crecimiento de la adolescencia. También nos va a ayudar a disminuir los riesgos en las enfermedades no transmitibles, que ya vimos, que son las cardiovasculares, diabetes, cáncer. Y pues también es fundamental para mantener un equilibrio calórico y el control de peso en estas personas a lo largo de la vida. También nos va a llevar una memoria del ejercicio, nos va a tener una memoria para poder mantener este equilibrio calórico y poder controlar mejor el peso de estas personas a lo largo de su vida. Los perjuicios que tiene y tendrá el ser sedentario durante la adolescencia son varios. Sabemos que el sedentarismo en México, como a nivel mundial, es un problema de salud. En México las estadísticas hablan de que el 83% de las personas adolescentes son sedentarios. Un adolescente puede pasar hasta ocho horas sentado durante el día, que es suficiente, es bastante. Y pues bueno, las consecuencias a corto plazo pueden ser principalmente problemas de sobrepeso y obesidad. Y otro rango que nosotros también valoramos mucho es la salud mental. Lleva muchos problemas de depresión en el estar sedentario, en estar pasando mucho tiempo en la misma posición, en no estar conviviendo con otras personas, en no tener actividad física. También lleva a estos problemas de depresión y problemas de salud mental. El ser sedentario durante la etapa de la adolescencia puede tener consecuencias a lo largo de la vida, de la vida adulta. El sedentarismo es uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardíacas durante la edad adulta. También es responsable del 10% de las muertes, ya que ésta se relacione con otras patologías, enfermedades cardiovasculares, diabetes, presión alta, cáncer de mama, cáncer de colon, etc. Y se cree que la vida sedentaria puede llegar a ser hasta más riesgoso que el tabaquismo.